Soy Ryan Carpenter y esto es un Super 60 Segundos. Hemos llegado a junio y ¿qué año ha sido hasta ahora? El viernes pasado nuestros alumnos de décimo segundo grado tuvieron su último día de clases y este sábado 11 estamos muy emocionados de celebrar la graduación. Eso también significa que nuestro nuevo espectáculo tradicional de fuegos artificiales comenzará alrededor de las 9.15 de la noche del día 11. Para el resto de nuestros alumnos y familias, nuestro último día es el 17 de junio y estamos deseando aprovechar al máximo el tiempo que nos queda este año escolar. También quiero proporcionar una actualización hoy en el progreso que estamos haciendo hacia la finalización de nuestra instalación de campo de césped. Antes de poder instalar el césped, se ha tenido que hacer una gran cantidad de trabajo para aplanar lo que siempre ha sido una superficie de juego regular e inclinada. Dato divertido. Se necesitaron más de 800 cargas de camiones de volteo para remover más de 10 mil yardas de tierra. Todo esto fue donado ahorrando al distrito y este proyecto de más de 500 mil dólares. ¿Qué comunidad tan increíble en la que vivimos? Quiero reconocer a nuestros voluntarios de la comunidad local y las empresas que han donado su tiempo, experiencia y equipo en el servicio a los niños de esta comunidad. Quiero reconocer específicamente a Excavación Platt, Reliance Connects, SIW Subterráneo, M2 Integración, Fisher Mill, Mecánica Cascade, Empresas Greenup y Hogares Wheeler. Muchas gracias. Sus generosas contribuciones permitirán que nuestros limitados fondos para la construcción se extendan más y beneficien más a los niños. También sé que una vez que este proyecto esté completo, podremos mirar el nuevo campo y estar orgullosos de un producto que ha sido realmente un esfuerzo de la comunidad. Ahora que el trabajo de tierra y el riego están hechos, pasaremos a la siguiente fase de nuestro proyecto. Estamos deseando abrir este espacio a la comunidad en los próximos meses. Antes del comienzo de nuestra temporada deportiva de otoño. Muchas gracias por sintonizar una de las últimas entregas de Super 60 Segundos para el año escolar 2021-2022. Que tengan una buena semana.